Pipi, mami, llego tu motorita Como yo no tengo carro pa' pasear con mi amorcito Como yo no tengo carro pa' pasear con mi amorcito Me consuelo con pasearla en mi pobre motorcito Me consuelo con pasearla en mi pobre motorcito Pero ahora mi mujer quiere estar con un jueguito Vive de noche y de día prendiéndome el motorcito Vive de noche y de día prendiéndome el motorcito Ella me lo apaga y después lo prende Ella me lo apaga y después lo prende Ella me lo prende y después lo apaga Yo no sé qué voy a hacer con el motorcito mío Yo no sé qué voy a hacer con el motorcito mío Porque a mi mujer le gusta tenerlo siempre prendido Porque a mi mujer le gusta tenerlo siempre prendido Ella me lo apaga y después lo prende Ella me lo prende y después lo apaga Y cuando ella me lo apaga y después lo prende Ella me lo prende y después lo apaga Ahora la mujer mía quiere estar con un jueguito Ahora la mujer mía quiere estar con un jueguito Vive de noche y de día prendiéndome el motorcito Vive de noche y de día prendiéndome el motorcito Ella me lo apaga y después lo prende Ella me lo prende y después lo apaga Ella me lo apaga y después lo prende Ella me lo prende y después lo apaga El domingo por la noche cuando me iba a acostar El domingo por la noche cuando me iba a acostar Mi mujer me lo prendió y lo tuvo que apagar Mi mujer me lo prendió y lo tuvo que apagar Ella me lo apaga y después lo prende Ella me lo prende y después lo apaga Ella me lo apaga y después lo prende Ella me lo prende y después lo apaga Ay mi mami, ay mi mami, ay mi mami Ella me lo apaga y después lo prende Ella me lo prende y después lo apaga Ay mi mami, cabe otro, cabe otro Ella me lo apaga y después lo prende Ella me lo prende y después lo apaga Otra vez, como dice el hombre Te saqué de la tiniebla y te hice una gran dama Te di todo lo que ansiaba sin pedirte nada a cambio Y tú me diste mal pago sabiendo que yo te amaba A otro le diste el tronco y a mí me diste la rama Qué bien lo hiciste, qué bien lo hiciste Abusadora, qué bien lo hiciste, qué bien lo hiciste Qué bien lo hiciste, abusadora, qué bien lo hiciste Yo te hallé sin condición y sin ropa que ponerte Y así te ofrecí quererte y te di mi corazón Y por tu mala intención y tu pícara malicia Yo fui quien hizo el altar y otro dijo la misa Qué bien lo hiciste, qué bien lo hiciste Abusadora, qué bien lo hiciste Tú pensaste que con él ibas a tener de todo Y ya ves falsa mujer, todo lo que brilla mejor Yo sigo siempre en el trono Y ya tú no estás en nada Eso es para que no cambie agua dulce por salar Qué bien lo hiciste, qué bien lo hiciste Abusadora, qué bien lo hiciste Qué bien lo hiciste, qué bien lo hiciste Abusadora, qué bien lo hiciste Yo te hallé sin condición y sin ropa que ponerte Y así te ofrecí quererte y te di mi corazón Y por tu mala intención y tu pícara malicia Yo fui quien hizo el altar y otro dijo la misa Qué bien lo hiciste, qué bien lo hiciste Abusadora, qué bien lo hiciste Qué bien lo hiciste, qué bien lo hiciste Abusadora, qué bien lo hiciste Tú pensaste que con él ibas a tener de todo Y ya ves falsa mujer, todo lo que brilla mejor Yo sigo siempre en el trono Y ya tú no estás en nada Eso es para que no cambie agua dulce por salar Qué bien lo hiciste, qué bien lo hiciste Abusadora, qué bien lo hiciste Qué bien lo hiciste, qué bien lo hiciste Abusadora, qué bien lo hiciste Qué bien lo hiciste, qué bien lo hiciste Abusadora, qué bien lo hiciste Qué bien lo hiciste, qué bien lo hiciste Yo te amé con toda mi alma Te di todo lo que ansiaba Pero todo fue inútil Porque tú buscaste otro compañero Y yo quedé como el chinero Pelando pa' que otro chupe Ay, 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 ay Pelando pa' que otro chupe Ay, 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 ay Pelando pa' que otro chupe Pero yo le pido a Dios Que seas feliz con tu amor Y que siempre lo disfrute Mientras yo que contigo fui bueno Me quedé como el chinero Pelando pa' que otro chupe Ay, 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 ay Pelando pa' que otro chupe Ay, 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 ay Pelando pa' que otro chupe Fui juguete de tu amor Uno más que connotaste En tu libreta de apunte Tú que siempre me juraste Que yo era tu único dueño Me quedé como el chinero Pelando pa' que otro chupe Ay, 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 ay Pelando pa' que otro chupe Ay, 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 ay Pelando pa' que otro chupe ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Aquí como el chinero Pelando pa' que otro chupe Fui juguete de tu amor Uno más que tú anotaste En tu libreta de apunte Tú que siempre me juraste Que yo era tu único dueño Me quedé como el chinero Pelando pa' que otro chupe Ay, 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 ay Pelando pa' que otro chupe Ay, 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 ay Pelando pa' que otro chupe Pero yo le pido a Dios Que sea feliz con tu amor Y que siempre lo disfrute Mientras yo que contigo fui bueno Me quedé como el chinero Pelando pa' que otro chupe Ay, 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 ay Pelando pa' que otro chupe Ay, 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 ay Pelando pa' que otro chupe Ay, 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 ay Pelando pa' que otro chupe Ay, 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 ay Pelando pa' que otro chupe Ay, 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 ay Pelando pa' que otro chupe Ay, ay, ay La mujer que quiero me votó Ay sí, ay sí Esta noche me emborracho yo Ay sí, ay sí Tráigame un trago, tráigame dos Ay sí, ay sí Esta noche me emborracho yo Ay sí, ay sí Le daba cariño y le daba todo Ay sí, ay sí Yo no sé por qué me votó Ay sí, ay sí Ella se fue y me dejó Ay sí, ay sí Yo no sé cómo me arrechó Ay sí, ay sí Cantinero donde está Margot Ay sí, ay sí Si ya no viene me muero yo Ay sí, ay sí Cantinero donde está Margot Ay sí, ay sí Si ya no viene me muero yo Yo la quiero mucho Sin ella no vivo Y si ella no vuelve me convierto en un asesino Yo la quiero mucho Sin ella no vivo Y si ella no vuelve me convierto en un asesino Cantinero traiga licor Ay sí, ay sí Esta noche me emborracho yo Ay sí, ay sí Cantinero traiga licor Ay sí, ay sí Esta noche me emborracho yo Romo, romo Esta noche me emborracho yo Ay sí, ay sí Trágame un pote, tráigame dos Ay sí, ay sí No me critiquen si me ven borracho Ay sí, ay sí Que nadie sabe lo que sufro yo Ay sí, ay sí No me critiquen si me ven borracho Ay sí, ay sí Que nadie sabe lo que sufro yo Ay sí, ay sí Yo la quiero mucho Sin ella no vivo Sin ella no vivo Y si ella no vuelve me convierto en un asesino Yo la quiero mucho Sin ella no vivo Y si ella no vuelve me convierto en un asesino Cantinero traiga licor Ay sí, ay sí Quiero arrancarme este dolor, ay sí, ay sí. Cantinero, traiga licor, ay sí, ay sí. Quiero arrancarme este dolor, ay sí, ay sí. Esta noche me emborracho yo, ay sí, ay sí. Trágame un pote, tráigame dos, ay sí, ay sí. Esta noche me emborracho yo, ay sí, ay sí. Trágame un trago, tráigame dos. Romo, venga, romo, que esta noche me emborracho yo. Ay sí, ay sí, trágame un trago, tráigame dos Ay sí, ay sí, ella se fue y me dejó Ay sí, ay sí, yo no sé qué voy a hacer yo Ay sí, ay sí, esta noche me borracho yo Ay sí, ay sí, trágame un litro, tráigame dos Ay sí, ay sí, yo la quiero mucho, sin ella no vivo Y si ella no vuelve me convierto en un asesino Cantinero traiga licor, ay sí, ay sí, quiero arrancarme este dolor Ay sí, ay sí, cantinero La mula que yo ensillaba me despreció por un foratero Pero a mí eso no me importa si yo la ensillé primero Como dice el hombre Porque tú me despreciarás, no creas que voy a llorar Mujeres hay donde quieras, tengo otra en tu lugar Porque tú me dejes, yo no tengo apuro Y a mí me han votado, tengo de ello mejor que el tuyo Cuando una mujer me deja, cuando una mujer me deja Yo no lloro, yo no lloro ni suplico Y a una como tú menos Porque tú me dejes, yo no tengo apuro Y a mí me han votado, tengo de ello mejor que el tuyo Cuando una mujer me deja, le digo vaya con Dios Seguido me busca otra, como si nada pasó Porque tú me dejes, yo no tengo apuro Y a mí me han votado, tengo de ello mejor que el tuyo Yo no ando detrás de nadie Yo no ando detrás de nadie Yo soy bueno y frico es bueno Yo no lloro ni suplico Y a una como tú menos Porque tú me dejes, yo no tengo apuro Y a mí me han votado, de colegio mejor que el tuyo Porque tú me dejes, yo no tengo apuro Y a mí me han votado, de colegio mejor que el tuyo Porque tú me dejes, yo no tengo apuro Y a mí me han votado, de colegio mejor que el tuyo Porque tú me dejes, yo no tengo apuro Y a mí me han votado, de colegio mejor que el tuyo Porque tú me dejes, yo no tengo apuro ¿Qué será lo que le pasa a la mujer que yo amo? Que ella no me hace caso, ni me mira cuando le hablo Y eso me está destrozando lentamente el corazón Si ella me falta me muero porque la quiero un millón La quiero un millón, yo la quiero un millón Y cómo no la voy a querer si ella es la que me rompe La medalla soltadora de los topes del tabulador La quiero un millón, yo la quiero un millón La quiero un millón, yo la quiero un millón Si mi negra no me quiere yo no sé qué voy a hacer Porque yo no quiero a nadie, solamente a mi mujer No puedo vivir sin ella, ella es mi adoración Yo me muero si me deja porque la quiero un millón La quiero un millón, yo la quiero un millón La quiero un millón, yo la quiero un millón Yo quisiera averiguar si ella me tiene presente Quiero morir de repente si me llegara a faltar Sábado, domingo y lunes la llevo en mi corazón Ella sabe que la quiero, que yo la quiero un millón La quiero un millón, yo la quiero un millón La quiero un millón, yo la quiero un millón Si mi negra no me quiere yo no sé qué voy a hacer Porque yo no quiero a nadie, solamente a mi mujer No puedo vivir sin ella, ella es mi adoración Yo me muero si me deja porque la quiero un millón La quiero un millón, yo la quiero un millón La quiero un millón, yo la quiero un millón Yo quisiera averiguar si ella me tiene presente Quiero morir de repente si me llegara a faltar Sábado, domingo y lunes la llevo en mi corazón Ella sabe que la quiero, que yo la quiero un millón La quiero un millón, yo la quiero un millón Yo la quiero un millón, yo la quiero un millón